Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado of a planet, como vosotros ya sabréis. Bueno señoras y señores, jarro de agua fría, descomunal y desproporcionado, la verdad, palo total absoluto que nos acabamos de llevar. Acaba de finalizar el partido en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y Girona, partido de la jornada número 24 de la Liga Santander 2018, barra 19. Partido que, bueno, hemos tenido que narrar aquí en directo, en vivo y en live, en pay-per-view, tras haber dormido prácticamente 3 horas. O sea que estoy muerto, la verdad, he dormido 3 horas en este horario de mierda que ha querido poner Tebas para tocarme los cojones a mí. Habrá gente que le venga bien el horario, pero a mí principalmente me toca los cojones, la verdad. He dormido 3 horas, además me he despertado antes de la hora que tenía prevista, o sea que la desgracia me persigue, ¿no? Para ver este partido que me he tenido que tragar, señoras y señores, que es un auténtico bodrio absoluto lo que nos hemos tenido que tragar. Ya viendo la alineación desde un principio ya me ha entrado el cabreo, la verdad, digo, joder, ya me estás inflando los cojones, Solari. Ya me estás inflando los cojones, ¿eh? Porque esta es la alineación que ha sacado el señor Solari. Courtois en portería, en defensa Odriozola, Varane, Sergio Ramos y Marcelo. Kroska, Semiro y Ceballos en el centro del campo y en ataque Lucas Vázquez, Benzema y Asensio. ¿Por qué digo que me toca los cojones? Pues por un tema en particular, que es el tema Marcelo. O sea, Marcelo, ya lo he dicho, por activa y por pasiva, luego a lo mejor es clave y nos da un título y gana las Champions, que suele pasar en estas cosas, cuando digo este tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que Marcelo no está para jugar en el Real Madrid a día de hoy. Que se gane el puesto saliendo desde el banquillo, señores. Que se gane saliendo desde el banquillo el puesto. Porque de verdad, este chico, después de lo que ha demostrado en los últimos partidos, con un estado de forma lamentable, y además, le añades la mala actitud que le pone a los partidos, ¿eh? Por ejemplo, en el gol que nos metió el Barcelona en Copa del Rey, donde el tío está dedicándose a protestar una jugada mientras el Barcelona está atacando por su banda y marcando un gol por su banda, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Es que no es para premiarlo con una titularidad, de verdad. ¿Por qué tienes que dar descanso a Reguilón o a Vinicius, que son chavales que tienen un kilometraje escaso en sus piernas? Estamos hablando últimamente mucho de jugadores con muchos kilómetros en las piernas, ¿no? Pero en este caso, Reguilón y Vinicius son hombres frescos, de verdad, que tienen una juventud y pocos kilómetros y han jugado poquísimo en esta temporada. ¿Cómo vas a darles descanso? Si están a tope los tíos. Si te han cambiado la cara al equipo, ¿cómo les vas a dar descanso? De verdad, no puedes dar descanso a los jugadores que te han cambiado la cara al equipo. Los dos hombres clave para el cambio de cara del Real Madrid son Reguilón y Vinicius. Ni Pintu ni son muertos. Mucha gente dice, no, es que Pintu es tal, Pintu es cual. Nada. Nada. La realidad es Reguilón, que ha convertido en su banda, pues ha dejado de ser un coladero, como lo era con Marcelo, lo cual le da una seguridad defensiva al Real Madrid y una seguridad a la hora de jugar, sin saber que tienes arriba a un tío o abajo a un tío que no va a bajar a defender. Y luego Vinicius, que es un tío que le ha cambiado completamente la cara al Real Madrid en ataque. Completamente la cara, señoras y señores. Y hoy, suplente los dos. Pues hemos perdido. Hemos perdido 1-2. Merecidísimamente además. Merecidísimamente además. Ante un Girona que ha salido con Bono en portería. Juan P. Alcalá, Ramallo en defensa. Pedro Porro, Pere Pons, Douglas, Luis, Granel y Raúl García en el centro del campo. Y Estuani y Porto en ataque. La verdad que la primera parte en Madrid ha tenido el partido controlado. Lo ha tenido controlado, pero con un control un poco, digamos, a la vieja escuela, ¿no? De jugar, toque, 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 centro. Toque, 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 centro. De lo que estábamos ya hasta los cojones de ver hace un año, hace 4-5 meses, ¿no? Toque, 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 centro. Ataque plano. Es cierto que el Madrid ha dominado, pero un dominio estéril, generando muy pocas oportunidades. Pero bueno, aún así ha conseguido adelantarse en el marcador gracias a un gol de Casemiro, ¿no? Y nos hemos ido al descanso con 1-0, con un juego a ratos con una buena presión, pero, lo dicho, muy plano, ¿no? Muy plano. Con poca movilidad, sin encarar. En fin, lo que... La vieja escuela, ¿no? Lo del año pasado con Zidane, lo de este año con Lopetegui, ¿eh? La alineación, la verdad, llamaba para esto, ¿eh? Porque ver un ataque sin Vinicius, ¿eh? Pues ya te dice que vamos a vivir lo de siempre, ¿no? Con Lucas, Vázquez, Asensio y Benzema, vamos a vivir lo de siempre, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Igualmente, con esto se habría que haber ganado Girona, sí o sí, ¿no? Habría que haberlo ganado, y bien, ¿no? Porque, pues, el Girona ahora mismo estaba en una mala situación. O sea, estaba en su peor racha de la temporada, ¿no? Pero bueno, empezó la segunda parte y el Girona, lo primero que ha hecho ha sido dos cambios. Ha hecho dos cambios, entrado, se ha dado cuenta de la película, está diciendo ¡Buf! Está fallando esto, vamos a sacar esto otro, ¿eh? Ha sacado a Choco Lozano, que ha sido clave el tío, ¿eh? Y el Girona ha empezado a jugar mejor que Real Madrid, ha cogido el control del partido, ha empezado a generar ocasiones a diestro y siniestro, y luego llega la jugada del señor Sergio Ramos, de verdad. Porque ya lo estábamos pasando mal, hay que decirlo, ¿eh? Ya el partido era completamente dominado por el Girona. Y ya la jugada de Sergio Ramos, que no solo demuestra sus torpezas cuando habla, en rueda de prensa o donde sea, sino en el campo también, ¿eh? Hay que decir que últimamente Sergio Ramos estaba dando un buen rendimiento, ¿eh? Hay que decirlo. Pero hoy ha vuelto a las andadas, ¿eh? Se ve que lo de la rueda de prensa del otro día, ¿eh? Lo ha transportado ahora al campo, ¿no? Lo ha transportado al campo, ¿eh? Donde, pues, también suelen ser habituales sus torpezas, pero que últimamente las teníamos olvidadas, ¿no? Y el tío va y lo único que hace es en un disparo de Girona hacer así, con los brazos, ¿eh? Hacer así y parar un balón que ha sido la mejor parada del partido, la verdad, ¿eh? Ha sido la mejor parada del partido, ¿eh? De Sergio Ramos. El tío ya sabemos que le gusta sacar de banda, le gusta tirar la falta, le gusta tirar los penaltis, le gusta marcar goles yéndose al ataque, incluso también le gusta detener balones, ¿eh? Como si fuera un portero. O sea, el tío lo quiere hacer todo, ¿eh? Ha llegado un momento donde Sergio Ramos quiere hacerlo todo en esta vida, ¿eh? Pues el tío ha cometido un penalti torpísimo que ha valido para que nos marquen el empate, ¿eh? Hay que decirlo así, ¿eh? Un penalti torpe que además ha significado la amarilla que le acarreaba suspensión también en liga, ¿eh? Porque también estaba a punto de cumplir el ciclo, pero no se ha contentado con eso. No se ha contentado con eso, ¿eh? Porque luego, tiempo después, el tío se va al ataque, pega a una chilena ahí que casi le vuela la cabeza a un jugador de Girona, y el tío empieza a ladrar ahí al árbitro y a la puta calle. No sé si la ha echado por el juego peligroso o directamente por las protestas. Cualquiera de las dos cosas hubiera servido, la verdad, porque de verdad lo de Sergio Ramos es increíble. En fin, una expulsión más de Sergio Ramos a lo largo y ancho de la historia de su carrera, ¿eh? Que llevaba mucho tiempo sin que le expulsaran, no porque no lo mereciera, ¿eh? Sino porque los árbitros le han estado salvando el culo en muchas ocasiones que ha merecido la expulsión, ¿eh? Y bueno, pues, no se ha dejado con 10, ¿eh? El Girona ha marcado el segundo tanto en una jugada donde, pues, una vez más, una jugada que hemos visto durante el partido varias veces, donde el Girona nos estaba masacrando a tiros, ¿eh? El portero despejando como podía Courtois, ¿eh? Y nadie incapaz de despejar, ¿eh? Hemos visto que el segundo gol, pues, Marcelo, una vez más, llega tarde porque tarda en reaccionar, que es lo suyo, ¿eh? Marcelo tarda en reaccionar siempre. En defensa, siempre tarda en reaccionar. Y, pues, el segundo gol ha tardado en reaccionar y ha llegado el delantero del Girona y la ha metido, ¿no? Y nada, pues, nos han dado la vuelta al marcador en la segunda parte muy merecidamente, hay que decirlo. Luego, el Madrid ha tenido dos oportunidades ahí de Vinicius, que ha salido en la segunda parte y ha sido el único que lo ha intentado, pero los demás cambios que ha hecho el Real Madrid, pues, uno ha sido Mariano, y otro ha sido Gareth Bale y, la verdad, pues, no han servido para nada, ¿no? El único que ha aportado desde el banquillo ha sido Vinicius, aunque con desacierto, ¿eh? De cara a puerta. Pero lo de Bale, ¿eh? Yo es que no entiendo lo de Bale, la verdad. Este chico, ¿eh? O sea, le sacas al campo. Primero que le veías la cara en el banquillo y el tío parecía que estaba dormido, ¿no? Que estaba como ausente, ¿no? Bueno, como es él, ¿eh? Porque es que siempre es así. O sea, tampoco es algo sorpresivo, ¿no? El tío está así, ¿eh? En otra dimensión. O sea, tú lo ves en cuerpo y alma en el banquillo, pero su mente está en otra dimensión, ¿no? En una dimensión más oscura, ¿eh? Más lejana. En otro universo, ¿eh? En otro universo. Aquí no está. Luego ha salido al campo el tío y lo único que se ha hecho es perder balones. Perder balones, perder balones, perder balones. Salir dormido. No meter el pie en balones divididos. O sea, cambio tirar la basura. Luego también quitas a un centrocampista para meter a Mariano. Destrozas el centro del campo. Haces que Girona llegue con más facilidad todavía si cabe al ataque del Madrid, ¿eh? Y Mariano no ha liado un balón, ¿eh? Hoy era partido para que Mariano hubiera jugado de titular porque Benzema no rota nunca, ¿eh? O sea, hace rotaciones y Benzema no rota nunca. Da igual que tenga la mano jodida, que tenga la cabeza que se le cae a trozos, ¿eh? O la pierna patachula también. No rota nunca, ¿eh? Y lo sacas para cuando el partido está muerto, ¿eh? Que lo tienes que remontar y para que no aporte nada, la verdad. Porque encima es que estaban todos muy mal colocados y tirando melones desde la banda, ¿eh? Menos Vinicius, que es el único que lo intenta. Los demás, melones. Melones por aquí y melones por allá. En fin, un desastre de partido. La verdad, vuelvo a repetir, un jarro de agua fría descomunal porque venía el Real Madrid sacando buenos resultados, incluso mejorando su juego. Y ha vuelto a salir el equipo de los comienzos, ¿eh? Y pues ha salido un resultado común en los comienzos, ¿no? Esto es lo que hay. Vamos a dar las notas del partido, la verdad. Al Barcelona, que pues nos vuelve a sacar otra vez nueve puntos, ¿eh? Y es lo que toca, es lo que toca, señores, ¿eh? Nos intentamos ilusionar un poquillo, ¿eh? Con este equipo, ¿eh? Pero es que rápido nos... Volvemos a la cruz de la realidad, ¿no? Es que es así. En fin, Courtois, la verdad, que el tío ha tenido mucho trabajo, ha hecho lo que ha podido, incluso ha subido a rematar en el último minuto y casi marca un gol. Le voy a poner un dos a Courtois, la verdad, ¿eh? Porque el tío ha tapado todo lo que ha podido más y es que cogían todos los rechaces porque ningún defensa del Madrid conseguía despejar nada, de verdad. O sea, el trabajo defensivo del Madrid hoy es lamentable, ¿no? Un dos para Courtois. Le vamos a poner un cero a Odriozola, la verdad. Hoy ha hecho mal partido. Está participativo en ataque, pero no ha hecho daño. No ha hecho daño, la verdad. Ha estado bastante torpe, así que un cero. A Varane le vamos a poner otro cero, ¿eh? Otro cero a Varane. Lo dicho, es que no ganamos una puta línea de rechace, ¿eh? A Sergio Ramos le pongo un cero bajo cero bajo cero bajo cero. De verdad, este chico estaba rindiendo bien, pero el otro día mete la pata y ahora en el campo mete la pata por partida doble, de verdad. Si hemos perdido hoy es gracias a Sergio Ramos, ¿eh? Porque esas manos ahí a cuento de no sé qué, tío. Es que de verdad, no se puede ser más... Paso, paso. Marcelo, pues otro cero. Porque es que, chico, este tío no es tan forma. No es tan forma y no entiendo que le dé oportunidades. El Prensa Basura, que lo he grabado a las 10 de la mañana. Ya lo he dicho en el Prensa Basura, ya lo veréis luego, ¿no? Ya lo veréis luego porque el Prensa Basura lo he grabado a las 10 de la mañana. Lo pondría a las 5, ¿eh? Para la gente que no lo sepa, a las 5 de la tarde hay Prensa Basura. Y ya al ver que el diario ponía que Marcelo iba a jugar, ya me he escandalizado. Luego he visto la alineación, me he escandalizado otra vez y luego viéndolo jugar, me he vuelto a escandalizar. O sea, triple escandalizamiento, ¿no? Se diría, ¿no? En fin, un cero para Marcelo, ¿eh? A Gasemiro le vamos a poner un uno, la verdad, ¿eh? Vamos a poner un uno porque el tío trabaja como el que más. Ha metido un gol, ¿eh? Importante. Pero no ha servido para nada finalmente porque no se han remontado, ¿no? A Kroos le vamos a poner un cero. Partido malísimo de Kroos. De hecho, la estadística ponía que tenía un 77% de pase. Cuando Kroos, lo normal es que esté rozando el 90, incluso superándolo, ¿eh? Tenía un 77%, pues ya lo dice todo el partido que has hecho, ¿no? Ceballos le vamos a poner un uno, ¿eh? Un uno a Ceballos, la verdad. Pero partido muy rancio, la verdad, ¿eh? Partido muy rancio de todo el Real Madrid en general. Lucas Vázquez. Pues un cero también. Porque es que este chico, la verdad, solo demuestra torpezas en el ataque. O sea, es que el tío en ataque nada más que le ves hacer torpezas. Que es cierto que atrás defiende muchísimo, ¿eh? Defiende muchísimo, pero es que es muy torpe en ataque, de verdad. Es demasiado torpe. Asensio. Bueno, ha empezado activo, se ha ido apagando, ¿eh? Se ha ido diluyendo para acabar aportando absolutamente nada. O sea, que un cero también para Asensio, ¿eh? En un partido donde volvía a la titularidad y tenía que demostrar cosas. Y no las ha demostrado. Y Benzema, pues... Bastante apagado Benzema también, ¿eh? Bastante apagado. Le vamos a poner... Un cero a Benzema también, ¿eh? Un cero a Benzema también. Porque es que realmente el partido que ha hecho Benzema es para olvidar, ¿no? Como todo el equipo prácticamente, ¿no? Podemos salvar al portero que ha intentado parar lo que ha podido, ¿eh? A Casemiro y poco más, ¿no? Y poco más, la verdad. Y saliendo del banquillo, pues... Lo he dicho. Vinicius ha salido ahí con ganas, con fuerza. Ha aportado peligro. Desgraciadamente ha tenido desacierto, ¿eh? Le vamos a poner un 1 a Vinicius. Y Bailey y Mariano, pues... Un cero a los dos. Porque es que no han aportado nada, ¿eh? No han aportado nada, la verdad. Han salido como si no hubieran salido, ¿eh? Como si no hubieran salido. En fin, señoras y señores, vuelvo a recordar una vez más. A las 5. A las 5. A las 5, Prensa Basura. El Prensa Basura de hoy, que ha sido grabado por la mañana, ¿eh? Y, bueno, pues agradecer a toda la gente que ha estado en el directo, que... Pues sé que era un horario complicado, ¿eh? Y, bueno, pues hemos intentado ponerle toda pasión posible, ¿eh? Aunque estábamos medio zombi, ¿no? Pero, bueno. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Nos vemos!